Hola chicos, vamos a descubrir cosas nuevas sobre los poliedros, ¿de acuerdo? Un poliedro es un cuerpo geométrico que tiene profundidad y cuyas caras son polígonos. Aquí, por ejemplo, tengo el desarrollo plano de un cubo. Estas son las caras y cuando se pliega, tenemos el cubo. Los poliedros pueden ser principalmente de dos tipos, prismas y pirámides. Los prismas tienen dos bases iguales, una arriba y una abajo, y son paralelas. La pirámide solo tiene una base, y esa base puede ser cualquier polígono. Las caras laterales de los prismas son paralelogramos, cuadriláteros, rectángulos, y las caras laterales de las pirámides son triángulos. Tanto prismas como pirámides tienen vértices, las esquinas, aristas, puntos de unión entre caras laterales, alturas, la línea imaginaria entre la base y arriba del todo, las caras laterales y las bases, ¿vale? Que son las caras que están abajo y arriba. Y la forma de nombrar los prismas y las pirámides atiende a la cantidad de caras, a la cantidad de lados que tiene la base. Si la base tiene seis lados, si tiene seis caras, prisma hexagonal o pirámide hexagonal. Si la base tiene cuatro lados, ¿tiene cuatro caras el prisma? Prisma cuadrangular o pirámide cuadrangular. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? También tenemos los paralelepípedos. Bonito nombre. Un paralelepípedo tiene seis caras que son paralelas dos a dos, todas las caras son paralelogramos y las caras paralelas entre sí son iguales. Algunos paralelepípedos son el cubo, ¿lo ves? Las caras paralelas de dos en dos, los ortoedros, que las caras son rectángulos, la de arriba y la de abajo son iguales, izquierda-derecha son iguales, fondo-frente también son iguales, y los romboedros, que las caras son rombos. También tenemos poliedros regulares, es decir, que están formados por figuras regulares. El tetraedro, que tiene cuatro caras que son triángulos equiláteros, el hexaedro o cubo, que tiene seis caras que son cuadrados, el octaedro, que tiene ocho caras que son triángulos equiláteros, el dodecaedro, que tiene doce caras que son pentágonos, y el icosaedro, que tiene veinte caras que son triángulos equiláteros. Todos estos son poliedros regulares. Mucha información, ¿verdad? Vamos a practicar un poco. Completa la tabla siguiente. Para ello, escribe el número de caras y de bases que poseen los cuerpos geométricos, y elige el nombre que le corresponde. Empezamos contando las bases. ¿Esta figura cuántas bases tiene? Una. ¿Y esta? Una. ¿Y esta cuántas bases tiene? Dos. Una arriba y otra abajo. ¿Y esta? Una única base. ¿Cuántas caras tiene esto? Como la base tiene seis lados, tiene seis caras. Aquí, como la base tiene cuatro lados, cuatro caras. Como la base tiene tres lados, tres caras. Y aquí, como la base tiene tres lados, también tres caras. Si tiene una base, es una pirámide. Si tiene seis caras, pirámide hexagonal. ¿Tiene una base? Es una pirámide. ¿Tiene cuatro caras? Pirámide cuadrangular. ¿Tiene dos bases? Es un prisma. ¿Tiene tres lados? Prisma triangular. ¿Tiene una base? Es una pirámide. ¿Tiene tres lados? Pirámide triangular. ¿Comprobamos? Sencillo. Muy sencillo. Venga, vamos a repasar. Los poliedros son cuerpos geométricos cuyas caras son polígonos. Entre ellos encontramos el tetraedro, el hexaedro, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Claro, me alegro. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!